La provincia ha destinado 1.500 efectivos provinciales de nuestra policía para garantizar la seguridad en la provincia de Córdoba. Porque lo que yo no voy a permitir como gobernador, y me importa un rábano que haya elecciones, es que se altere la paz social en nuestra provincia. Por eso destinamos 1.500 policías para que junto a 400 gendarmes vayan garantizando la seguridad y vayan permitiendo que el diagrama de emergencia que hizo la municipalidad y que hizo las autoridades de las distintas empresas pueda ser cumplido. Tengo entendido que se han sumado nuevos colectivos en el día de la fecha, y esto es positivo porque significa que hay menos cordobeses que están sufriendo la ausencia de colectivos. Gobernador, ¿qué establece su proyecto de ley en relación a este tipo de huelgas? Que tiene que ser un servicio público esencial, tiene que tener guardia mínima, lo mismo que en la salud. Se imagina que en la salud no puede ser que haya un paro que no haya ningún tipo de atención. Debe que no se arroje la guardia mínima, lo mismo que en el caso de la prestación de la energía eléctrica, lo mismo que en el caso del gas. Y esto es algo que lo regula la organización internacional del trabajo, o sea, no es algo que se le ocurra. Y depende, los países es como se van adaptando, digamos, cuáles son estos servicios básicos esenciales, ¿no? Por ejemplo, me comentaba el Ministro del Trabajo que en Canadá está prohibido por ley de que en invierno hagan huelgas los barredores de nieve, digamos. Porque se imagina lo que significaría la acumulación de la nieve, que algo que no pase en otro lugar. Pero son las cosas de sentido común, de sentido común que nos permite vivir como sociedad democrática. A mí me parece que lo que ha pasado en este conflicto, que tiene características de salvaje en la ciudad de Córdoba, es de que se viola absolutamente la ley y esto es lo que no podemos permitir. No puede ser de que la sociedad sea rehén de una decisión, de un grupo de delegados que no respeta ni la conciliación obligatoria, que no respeta la legalidad y que por lo tanto rompe con la convivencia. Nosotros tenemos que, para tener una convivencia civilizada, tenemos que respetarla y por eso estamos tomando esta medida. ¿Está teniendo reuniones con otros gobernadores para afrontar alguna situación económica? ¿Ha tenido ya alguna reunión de estas? No, yo he sido muy claro, siempre viajo a otras provincias que me invitan colegas gobernadores, y he sido muy claro que lo que se va a debatir en el próximo proceso electoral es la gobernabilidad, que tiene que ser de ida vuelta, hay que garantizarle, la gobernabilidad al presidente y su equipo para que pueda aplicar su plan de gobierno, pero también debe garantizarse la gobernabilidad de los gobernadores. O sea, tiene que ser una cosa recíproca. Y en este sentido, evidentemente, hay coincidencia con la abrumadora mayoría de los gobernadores, porque los gobernadores queremos que el país le vaya bien, que el país no entre en crisis, que el país sea gobernable. Y para que el país sea gobernable también tienen que ser gobernables las provincias. Y me parece que también el otro debate que viene después de este proceso electoral es cómo se reparten los recursos. A mí me parece que es un absurdo que la nación siga concentrando recursos que son de las provincias y es hora de que comiencen a venir hacia las provincias, como es la intención que manifiesta. ¿Y la provincia cómo está en ese sentido, gobernador? ¿Cómo está económicamente? La provincia está saneada, por eso podemos hacer estas obras. Nosotros manejamos con austeridad los recursos. Y Córdoba es una de las provincias que no tiene ninguna dificultad fiscal. Y es así, porque nosotros recuperamos, gracias al fallo de la Suprema Corte, recuperamos recursos que eran nuestros y que reclamamos mucho tiempo. Y gracias a que Argentina volvió al mundo, también podemos tener crédito. Y los créditos se toman para obra como esta, como este hospital que tenemos financiamiento ofrecido y que lo trae la empresa del reino de España, digamos. Lo que nunca se puede tomar es deuda para lo que se llama gasto corriente. Pues esto es lo mismo que si una familia tomara crédito, no para mejorar la casa o para comprar un auto, sino para poder salir a cenar afuera en un restaurante. ¿Está de acuerdo con el desafuero de los delegados en conflictos anunciados por la UTA Nacional? Yo estoy de acuerdo con el cumplimiento de la ley. Y la ley establece pasos y establece mecanismos, que es lo que todos tenemos que acatar. ¿El gobernador se cayó el acuerdo finalmente con el diputado Juan Manuel Pereira? Desconozco, desconozco el doctor González, quien sigue ese tema, así que desconozco.